¡Hola! ¿Qué tal? Soy Juanito Libritos y hoy os traigo un vídeo que a mí me ha resultado especialmente interesante porque voy a hablar de tres cómics, tres novelas gráficas escritas por mujeres. Y es que a mí me resulta muy fácil leer libros escritos por mujeres, por ejemplo, en novela. Pero en novela gráfica me cuesta un poquito más encontrar libros que me interesen porque hay, creo, mucho menos donde elegir. Entonces, he leído muy recientemente estos tres libros que considero que son dignos de comentar y que los he unificado en este vídeo que os vengo a presentar a continuación. Entonces, el primero de ellos, estoy seguro de que los que me seguís en otras redes sociales me habéis escuchado hablar de él mucho porque es que me ha resultado de verdad un libro obsesivo, un libro que es que me ha metido muchísimo en la historia y yo creo que es un libro que realmente cambia un poco las reglas del juego o que ha revolucionado un poco el formato. Este libro, que muchos conoceréis, que es un librazo en todos los sentidos, es Lo que más me gusta son los monstruos y es de Emil Ferris, una estadounidense. Lo ha publicado Reservoir Books el año pasado, si no me equivoco, sí, en 2018 y como digo para mí, ha sido una cosa que ha cambiado, no sé, que ha movido reglas, por decirlo de alguna manera, dentro del mundo del cómic. Os voy a ir enseñando esto así, ojeándolo un poquito mientras os cuento para que os podáis hacer una idea. Este libro está hecho íntegramente con bolígrafo, creando unos entramados, creando unos personajes que no solo son súper reconocibles en un sentido literario, en un sentido de su historia, sino que son reconocibles también visualmente, técnicamente. A mí ha parecido una pasada, en ese sentido, me ha parecido un prodigio técnico, porque no quiero pensar la cantidad de horas que esta mujer habrá dedicado a elaborar esto, que es que, como veis, es que es un pasote. Cuenta la historia de una niña que, de verdad, este personaje yo creo que ha pasado ya directamente a la historia de la literatura, porque esta niña es Karen Reyes, a ver si sale ahora alguna foto por aquí. Y es una niña, sí, esta niña es Karen Reyes, es una niña que está obsesionada con dos cosas, con los monstruos y con los detectives. Entonces, bueno, pues nos cuenta una historia y que tiene cien mil ramificaciones. Esta niña, que vive en Chicago, si no recuerdo mal, a finales de los años sesenta, se enfrenta a un entorno familiar muy complejo, en el que, bueno, pues su madre está pasando un momento difícil, en el que su hermano, pues, es un tío complicado, y ella, pues, se refugia en esta fantasía de los monstruos y de los detectives para huir un poco de ese concepto. Ellos viven en un barrio complicado y nos cuenta esta niña una investigación en la que ella se mete para aclarar un asunto, una tragedia, que ha acontecido en su bloque. Entonces, a partir de ahí, va tirando de un montón de hilos y nos va contando historias de su barrio, historias de su familia, historias de su escalera, y, bueno, pues, es fascinante y es interesantísimo, porque, además, ella está siendo testigo de un montón de acontecimientos de los años sesenta que cambian totalmente la historia del mundo occidental y que, bueno, pues ella, como una niña, no es del todo consciente de lo que está viviendo, pero es muy interesante. También es un retrato social muy chulo, porque... Joder, es que hay páginas que son flipantes. Porque se centra mucho en contar las vicisitudes, las dificultades... Es que, mirad técnicamente esto lo que es. Se centra mucho en contar las dificultades que estas personas, que además son latinas, están pasando, digamos, en ese Estados Unidos, en un momento tan difícil de la historia. A mí me ha gustado muchísimo... Si tuviese que elegir si me ha gustado más técnicamente o literariamente, entiéndeme, creo que me ha gustado más técnicamente, porque sí que es cierto que es lo que más deslumbra. Después la historia está súper bien, está muy bien hilada, pero deja algún fleco suelto. Lo que pasa es que yo no lo sabía, pero es que va a haber una segunda, un segundo ejemplar. De este asunto. Bueno, pues hay muchísimas referencias además a la historia del arte. Porque, bueno... Que, bueno, a mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Yo de verdad que lo recomiendo mucho. Un libro que no es barato, porque son 35 pavos. Pero es que es este tocho. Míralo, compáralo con mi carita de medalla. Es a todo color, como habéis visto. Y a mí me ha encantado. A mí me lo trajeron los reyes y, vamos, lo he leído un poquito a posteriori. Lo recomiendo muchísimo porque es que, o sea, de verdad, aparte es un libro de estas cosas que, para impregnarte bien de lo que estás leyendo, sabes que te lo estás leyendo, ¿no? Pero dice, esto, para entenderlo yo bien, le voy a tener que dar una segunda lectura. Y efectivamente así es. Porque el nivel de detalle de esta autora es enfermizo. O sea, los detallitos diminutos, una palabra aquí suelta, un objeto en una esquina, que tú después vas hilando conforme vas entendiendo la historia, es tremendo. Fíjate, yo a posteriori, ya después de haberme leído el libro dos veces, vi que en la pupila de la portada se refleja a Karen, se refleja a la niña. No sé si ahí se ve muy bien, pero en la pupila de la señora que ocupa la portada se refleja a la niña, que es una niña que, digamos, al ser una historia autobiográfica, ella se dibuja a sí misma como un monstruo, como una especie de hombre lobo, vestida totalmente como si fuera un detective de los años 50. Espérate, quiero ver si veo alguna imagen en la que se vea la niña, porque de verdad me parece un personaje súper icónico. Y de estas personas, o sea, en plan, quiero dibujarla para siempre, quiero estar siempre dibujando a Karen. Mira, aquí se le ve muy bien. Esta imagen, de hecho, la compartí yo en redes sociales porque me gusta mucho, porque esta es la niña, esta es Karen, vestida de detective. Porque, bueno, también son las fantasías de esta niña que en su cabeza están pasando más cosas que en la vida real, pero eso hace que el libro sea mucho más interesante. Mira, por ejemplo, aquí se la ve lavándose los dientes. Bueno, las portadas estas de novelas o de revistas de cosas de terror que ella coleccionaba, que, bueno, en fin, que no me enrollo más, que es que me podría pasar media hora hablando de este libro, que os lo recomiendo mucho y que ya me contaréis qué tal, porque estoy seguro de que muchos de vosotros lo habéis leído. El segundo de los cómics de autora que quería hablar hoy es un libro que me ha prestado mi amiga Carolina y que se llama Aquel verano. No lo tengo ya aquí, no os lo enseño porque ya se lo he devuelto. Es un libro publicado en 2014 por La Cúpula y está escrito por Mariko y Jillian Tamaki, que son hermanas y residentes en Canadá. Cuenta una historia, ¿vale? Una historia de infancia, de descubrimiento, de crecimiento personal, en el que, bueno, pues todos los veranos una niña con su familia se va a veranear a unos bungalows, a un pueblecito que hay en la costa de un lago del entorno de su ciudad. Entonces, en esos veranos, pues ella va creciendo, ¿no? Y ella siempre allí se encuentra con una amiguita que es como su amiguita del alma y van creciendo las dos juntas. Este verano, pues ella, yo qué sé, yo diría que tienen como 13 años o así, aquel verano al que hace referencia el título. Ellas tienen unos 13 años o así, la amiga quizá un par de años menos, y de repente, pues se empiezan a fijar en cosas de su entorno en las que no se habían fijado anteriormente, ¿no? Empieza ahí el despertar sexual y empieza ahí, pues, a ver el mundo de una manera en la que ninguna de las dos se le había planteado hasta ese momento. Bueno, pues hay una serie de personajes a su alrededor, la madre de la amiga, que es lesbiana, el chico del videoclub, que aunque es un cretino, a la protagonista, pues empieza, digamos, a sentirse atraída por él de alguna forma. Y ellas dos están siendo testigos de lo que pasa a su entorno, más bien como espectadoras en la vida de los demás. Tanto en estos chicos jóvenes del pueblo, que son como 4 o 5 años mayores que ella, como en la vida de sus propios padres, que de repente están teniendo dificultades, ¿no? Especialmente la madre de la protagonista que se enfrenta a una dificultad psicológica. Bueno, todo es muy poético, además visualmente es muy bonito porque está dibujado de una forma súper chula, usando siempre unos tonos azules que son de verdad preciosos. En la forma de dibujo me ha recordado mucho a este libro, al libro de la niña patinadora. Que no me sale. Vueltas. Vueltas no es. Ay, qué coraje, por favor. Piruetas. Piruetas. En el dibujo me ha recordado a piruetas. Así que, bueno, pues eso es siempre bueno, por supuesto. Este libro está muy guay, lo que pasa es que sí que es cierto que tiene la pega de que la protagonista es un poquito odiosa. Pero a la vez, reflexionándolo a posteriori, me he dado cuenta de que es un fiel reflejo de ciertas adolescencias, no de todas, ¿no? Pero hay adolescentes que pasan por esa fase que está retratando también este cómic, ¿no? Es una historia iniciática, es una historia de descubrimiento y, bueno, pues, chicas, una historia de descubrimiento sexual en un verano, en un lago, pues eso es siempre una cosa preciosa y es uno de los topics que a mí me interesa dentro de la literatura. Yo, fíjate, he estado ahora leyendo la crítica que hice en el momento en el que me lo terminé y puse algo así como es una historia que hubiese contado Miyazaki si Miyazaki fuese norteamericano, ¿no? Porque explora muy bien ese universo de la infancia, en el cambio de la adolescencia y explora muy bien esas incertidumbres que se tienen cuando se tiene cierta edad y que no se entiende todo lo que sucede alrededor y que además puedes hacer muy poco en relación a todo lo que pasa en tu entorno. Y después vamos al tercer libro. Veréis, el tercer libro para mí ha sido una terrible decepción porque es un libro que llevaba muchísimo tiempo con ganas de leer y es un libro que tenía todas las papeletas para mí gustarme y para interesarme y es un libro que encima me había prestado Natalia es un libro que... En fin, de estos libros que estás deseando encarles el diente porque por todas las circunstancias que hay tú dices, me va a encantar bueno, pues no me gustó nada y este libro es Estamos Todas Bien Estamos Todas Bien de Ana Peñas que ha sido no solo premio Afnac Salamandra ¿Afnac Salamandra? Afnac Salamandra de novela gráfica sino que ha sido premio nacional de cómic que es como el máximo galardón que se puede otorgar dentro de nuestro país y que además, si no me equivoco ha sido la primera mujer en conseguirlo. Como veis, todo llevaba a que a mí me fuese a gustar este libro porque es que encima lo que cuenta es la historia de las dos abuelas de la protagonista Pues mira, al final no me ha gustado es un libro que artísticamente es muy interesante porque mezcla técnicas artísticas mezcla el cómic tradicional mezcla pintura, por decirlo de alguna manera mezcla collage, mezcla foto, no sé tampoco lo sé describir técnicamente muy bien porque no es mi especialidad bueno, técnicamente, literalmente sí que es mi especialidad debería describiroslo mucho mejor de lo que he hecho porque, no sé, para eso soy licenciado en historia del arte pero es una rareza, ¿vale? no sé describirosla mucho mejor pero ya os digo, mezcla diversas técnicas artísticas y en ese sentido está muy guay pero la historia a mí me ha dejado muy cojo porque la historia es totalmente inconexa cuenta como la nieta se reúne, digamos, con una abuela primero con otra abuela después y estas dos mujeres le van contando su historia pero primero que me ha sido muy difícil seguir la historia segundo que me ha sido muy difícil reconocer a los personajes a lo largo de los distintos momentos de la vida en los que se hablan de ellos y tercero que no he terminado de conectar, ¿no? fíjate, con lo fácil que sería, entre comillas, digo yo conectar con una historia de abuelas pues no me ha sido fácil conectar con ella no sé, a lo mejor a otras personas les parece un librazo y así ha sido, ¿no? gente que sabe de verdad sobre cómic le ha dado todos los galardones posibles pero a mí, personalmente, como lector no me ha gustado y yo tengo que ser sincero con mis pensamientos y tengo que ser coherente con mis gustos y con mis intereses y si un libro me ha decepcionado pues me ha decepcionado y ya está ¿qué se le va a hacer? seguro que tiene mercado para otras personas pero no es un libro para mí ¿le habéis leído alguno? seguro que sí porque es un libro súper popular se han vendido porrón de copias seguro que muchos de vosotros la habéis leído comentarme qué os ha parecido y nada más estos son los tres cómics de autora de los que os quería hablar hoy espero que os haya interesado espero que os haya gustado espero que os llevéis cositas apuntadas para recomendaciones propias y nada más os mando muchos besos y hasta pronto